Voces para la Paz Voces para la Paz Orfanatos, Pozos de Agua, Sistemas de Regadío En África, en Asia y en América Latina Hoy, día 21 de septiembre, en el que celebramos y conmemoramos el Día Internacional de la Paz Y en el marco de este acto institucional, el Gobierno de Navarra expresa su reconocimiento a la Asociación Voces para la Paz Músicos Solidarios por los siguientes motivos Por su sólido compromiso con el ejercicio de la paz y de la solidaridad Su apuesta por un mundo más justo y que lleva sosteniendo durante casi 25 años de existencia Por el gran valor que tienen los proyectos realizados con un impacto de mejora de las condiciones de vida de más de 150.000 personas en África, América y Asia Por la amplia movilización de músicos y artistas en un proyecto de solidaridad a través del arte Logrando la cooperación desinteresada y altruista de los principales coros y orquestas de España Y varias ONGs que trabajan sobre el terreno en los países destinatarios de los fondos recaudados Por su importante labor de sensibilización social Llegando a diferentes lugares, divulgando su proyecto artístico-humanitario Y animando al compromiso con la paz y la justicia, la convivencia y los derechos humanos Señora Presidenta del Gobierno Señora Vicepresidenta, señor Alcalde Señora Consejera Queridos todos, queridos amigos A la Saldeón También viniendo por la autopista he aprendido a decir Onguetorri y Cebusubuner ¿Qué quiere decir área de servicio? En nombre de Voces para la Paz, Músicos Solidarios y en el mío propio Vaya por delante nuestro más profundo agradecimiento Que si bien no son a nosotros como premiados Lo hace aún más de las instituciones que vosotros representáis Por utilizar un día como hoy, Día Internacional de la Paz Para recordar a todos que no hay caminos para la paz Que la paz es el camino Y que hay que seguir trabajando por ella y para ella Que quizás sea una utopía Quizás sea un camino sin fin Pero es un camino que merece la pena recorrer Y merece la pena recogerlo todos juntos Muchas gracias de todo corazón Os voy a dar unos datos Y unas cifras Todas ellas avaladas por organismos de especial solvencia Guerras y conflictos olvidados En el mundo existen en la actualidad Más de 50 conflictos olvidados Alimentación Según ACNUR 828 millones de personas no tuvieron alimentación suficiente en el 2021 1.000 millones sufren desnutrición Y 165 millones de niños sufren desnutrición crónica Agua La UNICEF y la ONS nos informan que alrededor de 2.200 millones de personas En todo el mundo no cuentan con servicios de agua potable Gestionados de manera segura 4.200 millones no cuentan con servicios de saneamiento Y 3.000 millones carecen de instalaciones de lavado para las manos Educación Según los datos de UNICEF 262 millones de niños y adolescentes en todo el mundo No pueden ir a la escuela o recibir educación completa Debido a factores como la pobreza La discriminación Los conflictos armados Los desplazamientos El cambio climático O la falta de infraestructuras Sanidad Datos de manos unidas 40% de la población mundial No tiene cobertura sanitaria El 33% no tiene acceso a las medicinas por su alto coste Mujer Según la ONS Cerca de 736 millones de mujeres sufren violencia física o sexual En las economías de subsistencia La mujer realiza el trabajo más pesado Y en muchas sociedades El hecho de ser mujer la convierte en ciudadanos de segunda categoría Sin derecho a educación Servicios de salud Guardería, defensa jurídica que le permita salir de esa esclavitud encubierta Infancia Bueno, en el caso de la infancia se lleva todas las papeletas Y las niñas en la mayor medida Padecen todo lo mencionado Guerras, desnutrición, desplazamientos forzosos, enfermedades, carencia de educación, violencia Violaciones e incluso asesinatos Después de escuchar todas estas cifras Cifras sin cara Cifras sin nombre ni apellidos Cifras sin mirada ni sonido Quiero contaros una historia Que hace que esas cifras cambien un poquito Un cuento Porque esa es la historia de Voces para la Paz Un cuento Un cuento donde sus personajes Han podido tener la oportunidad De redirigir sus destinos Como todo cuento empieza con Eras una vez Eras una vez que un huracán Asoló Centroamérica Destrozó De eso hace 25 años Arrasó varios países Hubo 20.000 muertos Y un millón y medio de damnificados La noticia impactó en un grupo de músicos Como si ese huracán hubiese entrado por sus ventanas Y por sus puertas En ese momento De esa catástrofe Fue la que vivificó la llama de estos músicos Y se preguntaron ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a los demás? Yo que no soy nada nada más que un músico ¿Por qué no hacemos un coro? Un coro de 20 De 30 140 cantantes Ofrecieron su música Para salvar vidas Miles de kilos de alimentos Vacunas y medicamentos Fueron enviados a Centroamérica A través de Médicos sin Fronteras Ese día Que actualmente Día 28 de diciembre Día de los Santos Inocentes Nació Voces para la Paz Músicos Solidarios Al año siguiente Nos llega la noticia De que perdidos en las montañas de Nepal Más de 40.000 personas vivían aisladas Sin acceso a sanidad, educación O al más mínimo progreso Ya que entre esas montañas Los caminos eran intransitables Y es imposible la circulación de vehículos Tal era su pobreza Que muchas familias Tenían que vender a sus hijas A los prostíbulos de Bombay Porque no tenían ni para alimentarlas La solución Construir una carretera Entre esas montañas Para que esas gentes Pudieran acceder Al primer escalón de desarrollo Y que esa carretera Se construyó Por ahí llegó comercio Sanidad, educación y dignidad Para que pudieran salir De esa miseria Fue una carretera Para la paz Y así Desde hace 25 años Estos músicos locos Estas voces para la paz Han ido poniendo su música Al servicio de los más desfavorecidos Haciendo de los pentagramas Caminos para transportar La paz La alegría Y sobre todo la esperanza A esos lugares Donde ya nada esperaban Cuatro escuelas en la India Una escuela en Mozambique La mejora del sistema de regadío Y una escuelita en Perú Dos dispensarios sanitarios Y escuela de salud Para mujeres en Bolivia Una escuela en Uganda Para 200 niñas Y ahora Que es atendida por misioneras Subo lo que hay alguna Navarra o Navarro En esas misioneras Y bibliotecas en Paraguay Queríamos hacer una Pero no nos salieron las cuentas Y nos salieron cinco Es lo que pasa Que no sabemos contar Y pasaba que 120 niños Huérfanos del SIDA Vagaban y vivían en las calles Dedicándose al pillaje Y a vender su cuerpo Para poder sobrevivir En una ciudad Que se llamaba Tete En Mozambique Gracias a la música Estos músicos locos Construyeron un hogar para ellos Un orfanato Donde pudieron convertirse En una familia Esa familia que no tenían Y ese mismo año en Uganda Otro grupo de niños Víctimas de la guerra Fueron expulsados Del orfanato Estos músicos locos Construyeron otro orfanato Y pasaba que Entre las montañas de Perú 4.000 personas aisladas No tenían acceso a sanidad Porque no había Quien les atendiera ¿Qué había que hacer? Si yo no podía Nira la sanidad Que la sanidad fuera a ellos Muy fácil Compramos un camión Lo atendemos con médicos Y con equipo sanitario Y se llega a esas montañas Y se llegó 4.000 personas ahora tienen sanidad Y pasaba que en Malawi No había derecho a la educación Porque no había maestro Que quisiera ir a esos poblados Porque no había viviendas Para los maestros La solución Construir casas Para maestras 4.000 niñas Fueron escalarizadas Y sucedió que en Ecuador El río Apaquí Se desborda todos los años Y la gente queda aislada 40.000 personas quedaban aisladas ¿Por qué? Porque no había un puente Había que construir un puente Para que llegase sanidad Educación, comercio Y sobre todo dignidad Se construyó ese puente Y pasó que la sequía Y la hambruna Viedmaban a gente Y poblaciones En el desierto de Sajel En el Níger Y en Gana Gente es olvidada No sabemos ni la capital de Níger Ni la capital de Gana Pero estos músicos no Y estos músicos Paliaron su sed Hicieron pozos Para 10.000 personas Y por desgracia Pasaba que en la ciudad de Goma En la República Democrática Del Congo Cientos y cientos de niñas Vagaban porque eran Niños soldados Esclavas sexuales Tanto de la guerrilla Como del ejército Y había que recogerles Y acogerles ¿Qué pasó? Que se reconstruyó Un orfanato Para 2.400 niños También atendido por misioneros Seguro que algún navarro Y también estos músicos locos Han recogido toneladas De alimentos Para bancos de alimentos Y comedores sociales Allí donde van familias nuestras Familias enteras Que no tienen para pagar Luz, teléfono, gas y agua Este año han dicho Que el invierno va a ser difícil Habrá que arrimarse Un poquito más Y finalmente Hace pocos meses Toneladas de víveras Llegaron a Ucrania Que mandaron estos músicos locos Y trajeron a 57 refugiados Ojalá que puedan volver pronto En estos casi 25 años Cerca de 150.000 personas Han visto cambiadas sus vidas Gracias a que la música Se ha transformado en escuelas Carreteras, orfanatos Bibliotecas Dispensarios Sanitarios Puentes Y pozos de agua Y sobre todo en esperanza Esas cifras No como las anteriores Ya tienen cara Ya tienen nombre Ya tienen sonrisa Ya tienen nombre y apellido Y ya tienen sonido Yo estoy seguro Que si preguntamos A muchas personas De distintas razas Signo político Relicción ¿Qué es la paz? La inmensa mayoría Si no todos Nos darán la misma respuesta Si eso es así Si todos tenemos la idea De lo que es la paz ¿Por qué no trabajamos juntos Para alcanzarla? Pues porque hemos olvidado Que nacimos desnudos Y que nos iremos de este mundo Sin podernos llevar nada De lo que aquí tenemos Que todo nos ha sido prestado No nos damos cuenta Que lo único que permanecerá En esta vida Serán nuestras acciones Y nuestros hechos No nos vamos a llevar nada Tenemos que enfocar Nuestras acciones Por y para la paz No puede ser el lamento La única respuesta Ante la desgracia O pensar que hago bastante Metiendo mi voto En una urna Para que los demás Actúen en mi nombre Y después encima Les ponemos a parir En nombre de Voces para la Paz Cada vez que ofrecemos Un concierto solidario Y realizamos una actividad Nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Y la respuesta no viene enseguida Porque la vida sin música Es una vida gris Se lo digo a estos alumnos Y vosotros la llenáis de color Porque la felicidad No es un derecho La felicidad es un deber Y porque la salud Nuestra Depende de la salud del planeta Y porque todos tenemos La fuerza y el poder Para cambiar las cosas Que no es necesario Ser médico, bombero Político, misionero También se puede ser Frutero, abogado, albañil E incluso payaso O músico Porque no queremos Que la codicia nos ciegue Y nos lleve A la indiferencia Del sufrimiento ajeno Y porque la palabra libertad Suena a amor Y no hay reivindicación Porque no queremos Ver a los demás Ni distintos Ni distantes Y porque todos tenemos Cabida en este mundo Y porque hay recursos Para todos Si sabemos administrarlos Porque además de progreso Necesitamos solidaridad Y porque merece la pena Y porque merece la pena Que tú Hoy Te vayas de aquí Sabiendo Sintiéndote feliz Yo crearé este proyecto Luego la confianza Nos lleva al compromiso Y cuando se cree Y se crea Aparece una relación Que hace que emerja Un valor añadido Y que la suma De uno más uno Sea mucho más que dos Porque cada uno De nosotros Individualmente No os engañéis Somos muy poco Pero la suma De muchos pocos Somos mucho El talento del equipo Va mucho más allá Según los talentos Individuales Más que los talentos Individuales Porque cuando se cree Y se crea Se logra Los resultados Son extraordinarios Cuando hay calidad En el alma Hay calidad En todo el ser humano Cuando los valores De respeto De compromiso De generosidad De compasión Valores que todos tenemos Los afloramos Cuando hay calidad En el proceso Hay calidad En el resultado Y eso es lo que quiere ser Voces para la Paz Músicos Solidarios La fuerza de la música Por un mundo más justo Muchas gracias Escarri Cascó Y Segui Sugumea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!